Sé que te pertenezco a mí Todo lo diste en una cruz Te traigo Dios mi vida Quiero vivir solo por ti Y en tus manos yo seré Cantaré de tu amor Te daré la gloria Te daré mi corazón Mi Padre yo quiero ir a donde me guíes Mi Cristo te entregó mi vida por completo Nada me da tendrá Mi vida es tuya por siempre Nada me da tendrá Mi vida es tuya por siempre Eres rey y majestad Hoy te quiero contemplar Yo me rindo a ti Dios Haga ser tu voluntad Mi Padre yo quiero ir a donde me guíes Mi Cristo te entregó mi vida por completo Nada me da tendrá Mi vida es tuya por siempre Nada me da tendrá Mi vida es tuya por siempre Con nuestras manos alzadas Clamamos por ti Dios Toda la gloria y honra son tuya Mi Padre yo quiero ir a donde me guíes Mi Padre yo quiero ir a donde me guíes Mi Cristo te entregó mi vida por completo Nada me da tendrá Nada me da tendrá Mi vida es tuya por siempre Nada me da tendrá Mi vida es tuya por siempre